¿Qué es el tema de la ginecología? Vamos a dar comienzo con la clase. En primer lugar, la primera parte de la misma va a versar sobre la parte de obstetricia y posteriormente repasaremos los temas relacionados con la ginecología. ¿Qué es el tema de la ginecología? Vamos a comenzar con la parte de obstetricia. El primer tema que vamos a repasar es el tema de fisiología del embarazo. Con respecto a este tema, que no es muy preguntado en el examen, sí que es un tema importante de cara a poder analizar los casos clínicos, identificar los hallazgos que son normales de aquellos que no lo son para poner en sospecha ciertas patologías. Con respecto a estas modificaciones cardiovasculares, estas, recordad que están heridas fundamentalmente al aumento del volumen plasmático. Ese es, en principio, el gran cambio para sufrir todas las embarazadas. A lo largo del embarazo acumulan progresivamente volumen y es gracias a este aumento de volumen, con lo cual nos vamos a asegurar en todo momento un flujo útero placentario adecuado a lo largo del embarazo. A partir de este aumento del volumen plasmático, como el organismo se tiene que adaptar a este aumento del volumen, vamos a ver una serie de modificaciones que debéis recordar y son las que nos están preguntando en esta pregunta. Con respecto a la auscultación cardíaca, van a aparecer hallazgos que son fisiológicos y que son simplemente por ese aumento del volumen que van a tener que movilizar en cada ciclo cardíaco. Así, puede aparecer el desdoblamiento del primer ruido cardíaco, el segundo ruido cardíaco, así como el ruido de la alopea de llenado ventricular por el flujo turbulento que se produce a ese nivel. Con respecto a la auscultación, recordad, y esto sí que nos lo han preguntado alguna vez en el examen, los soplos diastólicos son patológicos. ¿Por qué? Porque nos están traduciendo una insuficiencia valvular y eso no lo justifica ninguno de los cambios motivados por el embarazo. En contra, los soplos sistólicos, que son de llenado de las cavidades ventriculares, sí que son fisiológicos y que son simplemente por este aumento de volumen. El segundo de los aspectos que tenemos que recordar con respecto a las modificaciones cardiovasculares son las modificaciones en la tensión arterial. Tema bastante preguntado en los últimos años. Con respecto a la mujer no gestante, la embarazada en el primero y el segundo trimestre tienden a hipotensarse a lo largo de estos dos primeros trimestres. En el tercer trimestre lo que vamos a ver es una pequeña elevación de sus valores de tensión arterial que volverán a ser más similares a los que presentaba previos al embarazo. Si bien es cierto que tenéis que recordar que nunca superaremos en condiciones normales 140 de sistólica, 90 de diastólica, que sabéis que son los máximos normales para el embarazo. Cuando nos metamos en valores patológicos tendremos que sospechar patología hipertensiva que ya repasaremos más adelante con más minuciosidad. El tercero de los cambios que tenemos que recordar son los cambios en cuanto al electrocardiograma. Va a haber una modificación del eje cardíaco, va a ser más llamativo en la respiración hacia la izquierda y no es porque existe una hipertrofia compensatoria a nivel del corazón, sino simplemente recordad que es por una elevación del diafragma que va a modificar el corazón horizontalizándolo y elevando un poquito más la punta hacia la izquierda. Otra de las grandes modificaciones que vamos a repasar son las modificaciones que aparecen en el aparato urinario, en el aparato renal. Fundamentalmente hay dos grupos de modificaciones. Una primera, que es una modificación anatómica, está producida fundamentalmente por la progesterona, esta hormona que va a ser importante durante todo el embarazo, que la vamos a tener elevada. Entre sus múltiples funciones tenemos la de la disminución de la motilidad de la fibra muscular lisa. Y no olvidéis que todo el sistema escritor urinario está compuesto por esta fibra lisa. Por tanto, dilatación de la guía urinaria escritora y la mayor predisposición a presentar crisis remunerciales durante el embarazo. Dentro de los cambios funcionales, que es el otro gran bloque que tenemos que recordar, tenemos ese aumento de volumen que hemos comentado en la pregunta anterior, pues también lo vamos a ver manifestado a este nivel. Va a haber un aumento del volumen plasmático, va a haber un aumento del filtrado glomerular y, por tanto, a nivel de sangre, encontraremos que aquellos marcadores que nos hablan de filtrado glomerular, como son la urea y la creatinina, van a estar siempre por debajo de los valores de normalidad. Así que es habitual que nos encontremos, por ejemplo, creatininas con cifras bajas, como de 0,6, 0,7, 0,8, como valores habituales durante el embarazo. Con respecto a esta función renal, también tenéis que recordar que la reabsorción tubular nos va a modificar durante el embarazo. Así, por ejemplo, la glucosa, que es uno de los parámetros que tenemos que repasar, va a haber aumentado su filtración glomerular, se va a eliminar más durante el embarazo, pero se va a seguir reabsorbiendo a la misma cantidad. Por ello, no es de extrañar que encontremos glucosuria a lo largo de la gestación sin implicar ningún tipo de hallazgo patológico, es algo fisiológico en la embarazada. Y por eso, en esta pregunta que veis, la respuesta número 4 es la respuesta incorrecta. La glucosuria es un hallazgo fisiológico, por tanto, debemos sospechar que existe una diabetes gestacional ni mucho menos podemos diagnosticarla. Con lo cual, no debemos modificar los patrones de diagnóstico de esta patología a lo largo del embarazo.